Perfecto, pues ya estamos una vez más con todos ustedes. Yo me encuentro nuevamente con la doctora Yeri, que como siempre, y no me cansa de agradecerle, nos da un espacio de su tiempo para que el público aprenda, para que el público conozca, para que el público prevenga también. Y lo más importante, que sea feliz. El tema que vamos a tratar hoy, creo que es un tema bastante difícil y que al menos considero que aquí en la cuenca el papalapán se da muchísimo, pero a veces se deja llevar por otras cosas. La pregunta aquí es, ¿quieres salvar su matrimonio? Sepárate. O sea, no es de que hasta que la muerte nos separe, vamos a seguir aquí nosotros. No, en la terapia de pareja no es así. No sé si han vivido situaciones, los que están del otro lado de la cámara, yo no digo por aquí o por acá, no, y jamás. Han vivido situaciones en las que a lo mejor están en constante pleito y pleito y pleito y pleito, y sucede que un día tal vez van a tener una reunión con amigos, los amigos van a llegar a la casa, imagínense ustedes eso, pero ustedes no pueden parar de pelear, tú y tu pareja están peleando y peleando y más insultan y insultan. No, todavía no llega la gente. Cuando toca la primera persona, la primera pareja a lo mejor que va llegando, pues se ven obligados a detener el pleito porque van a haber otras personas. Y bueno, llegan los otros invitados, la fiesta continúa, todo se empieza a hacer bonito de la fiesta, y a ustedes como pareja se les empieza a olvidar el enojo. Obviamente, pues sigue ahí, pero se prestan a la fiesta, siguen conviviendo. Cuando la fiesta termina, todos se van. ¿Qué sucede después? Ya no están tan enojados como estaban en un principio. Ah, porque hubo un periodo en el que no se estuvieron agrediendo, o sea, las emociones pudieron bajar. Nosotros no tenemos que tomar decisiones con emociones muy fuertes, porque entonces después nos vamos a arrepentir. ¿Cuándo es cuando en la terapia de pareja se dice, quieres salvar tu matrimonio? Pues sepárate. Bueno, cuando ya los pleitos son muy constantes, las agresiones son muy constantes. O sea, ustedes saben que se aman, que se quieren, pero no saben por qué, caramba, no pueden estar juntos sin estar discutiendo. Bueno, probablemente hay situaciones que ya están saliéndose de nivel, y entonces debe de haber una separación terapéutica, ecológica. En esta separación, cuando hay niños, ojo, ustedes tienen que hablar directamente con sus niños y decir, hablar. ¿Saben qué? En la terapia en la que estamos nos están sugiriendo que nos alejemos. Ustedes no traten de esconderle a sus hijos lo que está pasando, porque los hijos siempre se dan cuenta, aunque ustedes creen que estén durmiendo, que se fueron con la abuela, que a lo mejor la puerta está cerrada. No, los niños siempre se dan cuenta. Entonces sean honestos con sus hijos, porque después ustedes piden, sean honestos con nosotros, y entonces ustedes no son honestos con ellos. Entonces tenemos que pedir lo que damos, ¿sale? Entonces, hablando con los chicos, explicándoles que nada más van a hacer, la terapia de separación es de tres meses, exageradamente, hasta seis meses. Ecológica, dice usted. Ecológica, sí. Porque no se van a hacer daño. Entonces, lo ecológico no lastima a la tierra, no lastima al medio ambiente, entonces, por eso lo llamamos ecológica, aunque sea terapéutica, ¿no? En este periodo es necesario que antes de que tomen la decisión de separarse durante ese periodo, primero platiquen y que los dos estén de acuerdo para separarse, para subsanar las cosas que están pasando. No nada más de, ok, vete de la casa ahí, y en tres meses le vuelves a llamar, oye, regrésate, ¿no? Porque, ¿eso qué? ¿Qué pasa ahí? Lastimas a la otra persona. Que haya una amistad, que haya... No tanto una amistad, que haya acuerdos. A ver, vamos a hacer acuerdos. ¿Cómo nos vamos a ver? A lo mejor, este, para comer nada más, o a lo mejor vamos a salir a cenar, o vamos a ir al cine. O sea, no dejen que la relación de pareja sea ausente. Simplemente no van a compartir la casa, los que viven juntos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, poner estatutos. Hay que respetar los tiempos, a lo mejor si yo voy a trabajar, y tú también, y siempre nos estamos mensajeando, pues estamos diciendo cosas feas, bueno, solamente mándame mensajes en la mañana, y en la noche a la hora que yo salgo, y me dejas laborar todo el día sin tener el estrés. Y en paz. Y en paz, exactamente. Entonces, tienen que llegar a acuerdos. Esos acuerdos normalmente se dan dentro de la terapia, porque a veces, cuando estás allá afuera, a veces me preguntan, ¿pero por qué tiene que ser ahí en el consultorio? Ah, bueno, les voy a decir por qué. Este es un medio en el que ustedes no se ven influenciados por cosas externas. Aquí no pueden correr. Aquí, si tu pareja te está diciendo cosas, te tienes que aguantar, y tienes que quedarte quieto, y entonces responder de la mejor manera, quitando toda la basura que normalmente allá afuera le dirías. Entonces, es un medio en el cual ustedes pueden llegar a acuerdos. Esa es la ventaja del consultorio. Cualquier consultorio que ustedes elijan, la idea es que haya alguien de por medio, ¿para qué? Para que ustedes no tengan que explotar. Porque normalmente, cuando están solos, ya se acostumbran a explotar y a huir. Porque un medio de huida es decir, groserías, gritar, uno grita más fuerte que el otro, y entonces el otro, pues, no dice nada. O a lo mejor uno agarra y se da la vuelta y se va. Entonces, no terminan el diálogo. Entonces, por eso necesita haber una persona que medie esa situación, que diga, a ver, espérate, aquí hay reglas. Hablas tú 10 minutos, ahora hablas tú, y así sucesivamente. Entonces, dejan de hacerse daño. La separación terapéutica, entonces, es lógicamente nada más para eso. Para que se dejen de hacer daño, y a veces es necesario que sea un periodo muy largo, porque a lo mejor ya son cosas muy fuertes las que están viviendo. A lo mejor ya ni siquiera hay sexualidad, a lo mejor ya nada más, a lo mejor incluso hasta hay golpes, tal vez, ¿no? Puede ser. Entonces, la separación terapéutica tiene ustedes que estar dentro de una terapia para poderse separar durante ese periodo. Además, cuando termina el periodo de la separación, dentro de la terapia, el terapeuta les va a decir, bueno, cada uno de ustedes tiene que decir, ¿quieres regresar con tu pareja o no quieres regresar? Cada uno es responsable de si quiere o no regresar, sin verse obligado a lo que el otro decide. Por eso ya tuvieron un periodo, por eso ya fueron novios otra vez. Y entonces, si se dan cuenta que como novios funcionan, pues como pareja mejor, ¿no? Entonces, es una separación terapéutica siempre y cuando, obviamente, hay un terapeuta de por medio y haya acuerdos. Siempre va a ser para bien. Ya saben, un terapeuta, no la vecina, la prima, la sogra, la cuñada, la hermana, no, no. Debe de ser algo terapéutico. ¿Horarios, atención aquí en la clínica? Claro que sí. Estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, previa cita, al 5, 50, 26. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Ideri. Y nosotros nos vamos. Cuídense mucho, pues. Nos separamos. ¡Uno! ¡Oye!